Pues efectivamente mañana sábado dentro del festival tenemos la primera cita importante con la danza, la coreógrafa y directora granadina Blanca Lee vuelve a su ciudad con un espectáculo lleno de actualidad. Diosas y demonias, reivindicación de feminidad y de feminismo, con una estética vanguardista como es habitual en ella. Blanca Lee forma pareja con una de las mejores bailarinas clásicas del momento, la rusa María Alexandrova. La danza clásica, la esencia, se mezclan con la vanguardia en Diosas y demonias. Mañana a las diez y media en el Teatro del Generalife. Los momentos en los que bailamos juntas, en realidad tenemos la misma coreografía pero no el mismo lenguaje. Entonces, no sé cómo explicarte, lo que es interesante es ver como dos cuerpos que han sido formados, que han vivido la danza de manera tan diferente, llegan a juntarse. Es como para hablar de lo mismo pero de manera completamente diferente.